Hola a todos, soy Demasis Basket, momento de repasar la última hora de la NBA y empezaremos con unas polémicas declaraciones de Mike Scott sobre un compañero suyo en esta última temporada de la NBA un compañero que al final decidió abandonar los Philadelphia 76ers para poner rumbo a Miami Heat estamos hablando de Jimmy Butler, pues Mike Scott ha enviado un mensaje claro a los fans de Philadelphia cuando Miami Heat y Jimmy Butler regresen a esta pista, quiero que lo abuchéis fuertemente, información vía Zach Gelb el partido se da el 23 de noviembre, una fecha que tenéis que apuntar sí o sí y no únicamente esta, sino todos los regresos que veremos a lo largo del año como por ejemplo, especialmente el de Porzingis cuando visite el Madison Square Garden de los New York Knicks voy a lanzar la primera pregunta, ¿vosotros abuchearíais a Jimmy Butler? yo no, a ver si tenemos a muchos fans de Sixers que nos pueden responder por aquí pero oye, Jimmy Butler ha sido, ha estado poco tiempo en Philadelphia pero fue una de las piezas más importantes, ha sido el corazón, el hombre que te aportaba energía agarra al hombre que no se escondía, un hombre que siempre daba la cara y los Sixers este año no lo han hecho tan mal es cierto que cayeron eliminados tal vez un poco antes, un poco temprano, un poco más temprano de lo esperado pero atención, delante tenías a los actuales campeones de la NBA, a los Toronto Raptors y por culpa de una canasta con un poco de chorra de Kawhi Leonard sí, Kawhi Leonard tiene mucho talento, pero un tiro que rebota cuatro veces al aro y al final acaba entrando, pues la suerte sí que juega un factor importante y si esa canasta no hubiese entrado, te ponías ahí en la prórroga para jugar contra los Raptors y tal vez podrías haber ganado y podrías haber sido un equipo que estaría presente en las finales de la conferencia este contra los Milwaukee Bucks yo a Butler no lo abuchearía y bueno, una salida de Butler que fue sorprendente porque uno de los objetivos del jugador es ganar el anillo de la NBA y estabas en Filadelfia en un equipo contender, con Ben Simmons, Julembi, Tobias Harris jugadores con talento, super estrellas y te vas a Miami, un equipo que tiene una plantilla peor pero atención, porque durante el proceso de reclutamiento de Miami le dijeron constantemente a Butler que estarán ahí activamente que perseguirán, que harán todos los esfuerzos posibles para intentar conseguir a una estrella y esa estrella pues es Bradley Bill pero si no consiguen a Bradley Bill ya tendrán en su cabecita el plan B o el plan C Miami Heat tiene un gran mercado, una ciudad bonita, un mercado ahí atractivo y no les será demasiado difícil durante poco tiempo, a un periodo de corto plazo conseguir refuerzos importantes seguimos con a Isaiah Thomas que en Twitter también mandó un mensaje importante puso lo siguiente, el gran Carmelo Anthony debería estar en algún equipo ahora mismo y no únicamente tenía un mensaje para Carmelo Anthony sino que puso el mismo mensaje pero cambiando el nombre de la persona hizo lo mismo para Jamal Crawford, G.R. Smith e Iman Samper pero nos vamos a centrar con el tema de Carmelo Anthony porque estamos hablando de un jugador que será miembro del Hall of Fame un hombre que muchos lo quieren retirar pero insisto sigue teniendo hueco perfectamente en la NBA pero hay algo, hay como una mano negra lo están ahí saboteando, lo están ahí dejando a un ladito no sabemos exactamente lo que está pasando con Carmelo pues Stephanie Smith de ESPN comentó que en estas últimas semanas la gente de Carmelo estuvo hablando con Los Ángeles Lakers Los Ángeles Clippers, Sixers y Portland Trey Blazers y Portland desde hace un tiempo era un equipo que iba cogiendo fuerza, que se iba posicionando como una opción bastante real para hacerse con los servicios de Carmelo Anthony además es un equipo que todavía dispone de un hueco en su plantilla que bueno, si lo quieren incorporar no tendrían que cortar a ningún otro jugador como sí que lo tendría que hacer otra de las franquicias que he mencionado además CJ McCollum hace poco tiempo e incluso el mismo Damian Lillard estaban ahí intentando hacer unos esfuerzos de reclutamiento más por la parte de CJ McCollum para conseguir a Carmelo Anthony pero qué pasa, que el entrenador de Portland, Terry Stodds tiene ciertas dudas sí que le gusta a Carmelo Anthony pero por otra parte le despierta dudas y las dudas pueden ser, creo yo pues por los problemas de química que te puede generar por si no aceptas su rol Portland es un equipo que funciona un equipo que se entiende un equipo que tiene química y tal vez añadir esa pieza lo puede destrozar un poquito todo luego también se especulaba con un tour de despedida un último año en los Brooklyn Nets como sabéis, Carmelo Anthony estuvo entrenando con jugadores de Brooklyn pero al final la información decía que no significaba nada que no significaba nada que únicamente estaba entrenando para mantener su estado físico pero luego la idea de Brooklyn y Carmelo ha ido cogiendo un poquillo de forma también se comentaba que podría ser el sustituto del lesionado Kevin Durant pero no con el mismo rol sino con un rol mucho más inferior y centrado a nivel de especialista de triples finalmente Max Kellerman también comentó que a él le gustaría verlo en los San Antonio Spurs que con Greg Popovich aceptando un rol también muy diferente podría volver a sacar un Carmelo Anthony interesante vamos con Brooke López el tipo titular de los Milwaukee Bucks que nos dejó unos cuantos comentarios importantes primero habló sobre Giannis Antetokounmpo y dijo lo siguiente actualmente es una locura el nivel de Giannis Antetokounmpo ya lo hemos visto MVP está haciendo una campaña de locos pero atención porque todavía puede alcanzar un nivel o dos niveles más puede convertirse todavía en un mejor jugador del que ya es actualmente se lo comentó a Alex Kennedy de Hoops Hype y luego los Milwaukee Bucks palabras también de Brooke López mantienen confianza de que pueden competir mantienen esa confianza esa sensación de que pueden competir duramente y ganar a cualquier equipo de la NBA y que esa derrota contra los Toronto Raptors en la final de la conferencia este pues si fue dura fue un momento ahí amargo pero que han sacado un gran aprendizaje y que les va a hacer ser más fuertes han aprendido de los errores errores que no quieren volver a cometer hablando de errores hablando de aprendizajes después de una dura derrota que pasa con la selección de Estados Unidos que después de 13 años con una plantilla entera formada por jugadores de la NBA perdieron un partido oficial o no pues si como sabéis perdieron contra Australia con un Batimils espectacular y yo creo sinceramente no se vosotros pero creo que esta derrota les ha venido fenomenal a Estados Unidos ya sabían que no llevaban la mejor plantilla posible pero experimentar la derrota en primera persona creo que les va a dar un toque importante han tocado otra vez de pies con el suelo para decir oye hemos perdido contra Australia nos podemos permitir esta derrota porque es un partido amistoso no nos estamos jugando nada pero si llegamos a semifinales o a cuartos únicamente es a una victoria si pierdes no hay una repesca no hay nada no es un torneito si pierdes estás fuera y haces un ridículo importante y hablando de cosas que han pasado en la selección de Estados Unidos debemos comentar otra mala la lesión de Kyle Kuzman y el tobillo que le apartará y no podrá viajar a China para jugar el Mundial pero en teoría sí que podrá jugar con Los Ángeles Lakers bueno aquí tenéis la plantilla definitiva no está nada mal pero claro si lo comparamos con plantillas que ha llevado Estados Unidos especialmente en Juegos Olímpicos o en Mundiales incluso pues esta plantilla es de las peores que recordamos mucho ojo con la selección de Serbia porque ya se está posicionando como la favorita para hacerse con el oro y proclamarse campeona del mundo vamos con Nets y con Spencer Dingwood y que también a través de Twitter dejó comentarios que tenemos que compartir sí o sí él dijo que quiere ser recordado como un campeón una vez se retire por lo tanto deja claro que quiere ganar un anillo al menos con los Brooklyn Nets luego también comentó la situación de Atlanta Hawks le preguntaron si terminarían sextos en la conferencia este y él dijo hombre sextos no lo sé pero que sí que puede ser un candidato muy tapado para hacerse con una de las ocho plazas de los playoff del este y finalmente que Kyrie Irving también es un candidato tapado para el MVP especialmente que ahora Kevin Durant no está más cositas sobre los equipos de New York Jalen Rose de ESPN habló sobre una cosa que ha causado un poco de polémica cree que sobre el papel el récord de victorias derrotas de New York Knicks no va a estar demasiado lejos del de los Brooklyners siempre cuando se cumplan las expectativas de los jugadores y repasamos rápidamente las plantillas que nos ofrecen estos dos equipos en este próximo año pues tenemos lo siguiente Brooklyn Kyrie Irving Spencer Dingwood Icarus Levers Joe Harris Taurian Prince Andre Jordan Jared Allen nada mal cuando venga Kevin Durant y vuelva bien va a ser un equipo contender importante y por la parte de New York Knicks Dennis Smith Jr Alfred Payton Ninlikina RJ Barrett Treer Knox Maurice Ellington Randall Gibson Portis Mitchell no tenemos grandes nombres pero sí que tenemos a varios jugadores de rol importantes que sí que nos podrían dar alguna sorpresa positiva los New York Knicks en resumen no están tan mal y después de los comentarios de los mismos jugadores de New York sí que los fans pueden respirar un poquito de alegría Julius Randall comentó que los entrenamientos que están haciendo los jugadores de New York Knicks son espectaculares que hay mucha dureza hay mucha competitividad Wayne Ellington también nueva incorporación de New York Knicks dijo lo siguiente si todos tienen paciencia amarán el resultado final de estos New York Knicks y Ellington volvió a comentar lo siguiente sobre la plantilla de New York Knicks que el equipo se está centrando en la dureza en la actitud en la defensa en tener una mentalidad guerrera una mentalidad de ganadores y otra frase que quiero destacar todos están centrando en el otro equipo de New York en Brooklyn Knicks una cosa totalmente normal porque han conseguido a dos de los mejores jugadores de todo el mundo a Kyrie Irving y a Kevin Durant pero creo que vamos a dejar en shock a muchas personas y finalmente peligra la situación del base de los Bulls Chris Dunn que podría ya estar prácticamente fuera del equipo según Daryl Mybury del medio The Athletic dice que los Bulls ya no cuentan con él y añadió también una frase muy contundente creo que hay un 20% de probabilidades que Chris Dunn empiece la temporada con los Chicago Bulls pero hay un 0% de probabilidades que siga en el equipo una vez el threat deadline ya haya finalizado hombre pues eso era una cosa que se podía esperar porque Chris Dunn ya lleva tiempo en el mercado de rumores los Bulls siempre tantean su valor a ver si lo podemos traspasar pero al final ese traspaso nunca se ha llegado a culminar y teniendo en cuenta que te llega Thomas Satoransky un base te llega a través del draft a Kobe White otro base una joven promesa importante tienes a Archidiakon o tienes a Shaquille Harrison pues hay un poco de overbooking en esa posición y yo también creo que va a ser cuestión de tiempo que Chris Dunn se vaya bueno cracks hasta aquí el vídeo de hoy dale like al vídeo que ayuda a ir sacando más un abrazo para todos y también un saludo para Carlos Alfredo me piden saludos para Uruguay Perú El Salvador Mateo y Pablo un abrazo y nos vemos muy pronto ha quedado muy bien el papel lástima que no se vean la pantalla